ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de esta semana jugadora del nueces de ronda atlético torcal áfrica muy buenas bueno bueno fin de semana fantástico tres golitos victoria contra un rival directo ni tan mal no genial la verdad esperábamos nosotros veníamos por la victoria porque sabíamos que con eso no estaba la salvación pero había un punto en el que eso era una parte de la salvación la verdad y pues súper contenta la verdad que no podemos decir mucho más pero sí súper contenta ahora mismo con eso y ya pues poco a poco la salvación no era ganarle a marín pero perder sí que era complicárselo mucho exacto sí sí perdíamos a ver no no es que defendiéramos pero sí es verdad que lo teníamos mucho más complicado entonces ganar a marín en el gol habrá ganado sobre todo y de creo que nos vamos de 6 entonces pues es un paso grande la verdad y sobre todo no esperábamos este resultado pensamos que iba a ser un partido así pero por suerte por así decirlo bueno también pero mis compañeras también me ayudaron mucho bueno no tenemos aquí sí sí pero sí tuve un buen partido de esto que se recuerda bueno gracias por pasarte por aquí después de la victoria vale yo te quería preguntar cómo fueron las sensaciones después del partido has comentado que era un partido que sabéis que teníais que ganar para no complicaros el descenso que se comentaba en el vestuario después a ver nosotros teníamos claro que teníamos que hacer desde que el viernes teníamos un vídeo entonces desde el viernes bueno desde antes mucho pero desde el viernes sabíamos lo que pasaba según a lo mejor si empatábamos perdíamos ganábamos sabía lo que teníamos y pues una vez que terminé el partido ahora pues súper contentas todas de oye esto es un paso muy grande sabes entonces la verdad que estamos súper contentas todas y como si hubiésemos ganado la liga básicamente aunque aunque es una tontería porque es un partido simplemente pero es un es muy calón que nos ayudó mucho si yo mira el primero gracias por pasarte por sus alcohones yo estuve viendo el partido y la verdad es que lo vi que lo tenéis muy 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 trabajado además a ver os pusisteis os pusisteis con el 5-0 creo que mandé el grupo de guasa que tenemos nosotros digo mira mira el tolcar la que le está liando a Mari pero os vi que tenéis un partido muy trabajado sobre todo viste centrando mucho hincapié con la jugada porque que tú puedes marcar un gol de que sé porque tengas un estilo magnífico pero un punto que la jugada en sí eso o lo tienes muy trabajado y uno de los goles fue del viernes trabaja una jugada y hice el gol y visto decir esta jugada va a ser gol esta jugada va a ser gol y llega el partido y el gol o sea sí estaba trabajado sí sí y lo que le gusta es entrenar es eso es decir oye esta jugada para el partido bueno bueno iría flotando y diciendo wow sí 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 nosotros fue marcar ese gol y dijimos visto ya agarró sí sí cuando uno entra a que dice muchas cosas es real es bonito para el entrenador y para las jugadoras que han visto que el trabajo de la semana se ve recompensado al final sí 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 la verdad que sí que lo llevas trabajando una semana porque quieran o no luego los partidos se trabajan semana a semana aunque todas las semanas trabajes todo parecido pero siempre hay alguna puntita que trabaja para ese partido exclusivo entonces se ve reflejado y eso nos gusta porque vemos que lo que trabajamos sale bien si te permiten que le pregunte pero no a Africa sino a Fran es que ha dicho yo ya dije en el grupo de WhatsApp que tenemos uy mira fíjate Torcal ¿por qué no lees el texto que dijiste justo después? es que estaba viéndolo y cuando hicieron el 5-0 lo primero que pensé dije joder a que le están liando a Marín y justo fue decir esto decir eso y meterlo y nos marcaron va la he cagado es que es verdad que la defensa del 5 fue un poco no estuvo mal yo he visto el partido y tampoco estuvo muy muy mal pero por ejemplo el primer gol fue un fallo mío la verdad que no es de remedio pero a ver marcó tres goles pero también tengo fallos ¿sabes? no soy yo y y y luego el gol propio que eso es que Marasol que ahí fue Marasol pero bueno sí pero que que eso no quita el resultado sí es verdad que yo creo que tanto ellas como nosotros tuvimos mucho balón que no fue el resultado sería muy abundante pero que fue un partido bonito no fue como aburrido había contras para todos tanto para nosotros como para ellas no además voy a decir una cosa ah perdón Fran dime dale dale una cosa buena que os vi es que en otros partidos fuera de casa cuando os apretan os cuesta más sacar el balón pero ayer a eso me refería a donde habéis trabajado el partido salíais con mucha facilidad eh llevamos trabajando vamos llevamos trabajando semanas la salida de presión porque la verdad que que nos cuesta y hacemos lo bueno que nosotros tenemos es nuestra portera que con ella salimos nos nos cuesta menos salir con ella que salir con nosotros o sea nosotros tomamos el balón a ella y ella que haga lo que tenga a casa y nosotros ya pero sí es verdad que que llevamos trabajando muchas semanas eso porque nos cuesta salir de presión cuando cuando nos presiona mucho pero va que ya eh se ha notado durante porque alcantarilla también nos cuestionaba muchísimo y es verdad que nos costaba pero poco a poco ya no va siendo nuestro punto débil es nuestro punto débil a veces sí pero no va siendo va mejorando por así decirlo yo voy a decir que lo que has dicho relacionado a lo que has dicho antes de no fue un partido aburrido pocas veces lo hemos comentado muchas veces en nuestro en el programa pocas veces vemos un partido que tiene que juega torcal que sea aburrido porque tendéis mucho a jugar hacia arriba vais sin miedo a cualquier rival eh os da igual y eso hace que al espectador a nosotros que ni nos va ni nos viene sea un partido entretenido entonces si que es cierto yo creo que además os viene es vuestro juego y os viene muy bien y habéis sacado puntos donde no contábamos igual nosotras bueno perdón nosotros no contábamos con que lo sacaseis por a priori por la clasificación la diferencia de clasificación que tenéis con los rivales y aún así lo habéis sacado es real que en casa yo creo que somos un equipo bastante bastante duro creo confirmamos que se ve desde fuera eh se ve desde fuera que es un equipo bastante cuesta un montón puntuar en vuestra casa yo creo que sí sí yo creo que ahora es cuando va a venir nuestro punto fuerte porque ya hemos cogido teniendo en cuenta que somos un recién ascendido y que teníamos ritmo claramente pero no es lo mismo un ritmo de segunda que un ritmo de de primera entonces ahora es cuando se nota que de verdad tenemos ritmo y que podemos plantarle cara a cualquiera vaya que no ya se vio por ejemplo cuando jugamos contra el Colcón Gurela que nos fueron resultados abundantes bueno sí al Colcón sí pero fue abundante pero igualado ¿sabes? o sea que estamos contentas con eso porque se ve que que ya tenemos ritmo y que podemos ganarle si queremos a quien sea ahora que mencionas el partido ese contra el Colcón cuando marca el segundo gol marín este fin de semana jugando de 5 llegaron a parecerse fantasmas de lo que había pasado en ese partido en los últimos minutos no a ver por mi parte no yo estaba un poco porque es que jugamos un 5 muy libre entonces tampoco teníamos una jugada que digamos que hayamos podido practicar de oye le hacían esto esto y esto ¿sabes? entonces jugábamos más a lo libre entonces estábamos un poquito más dudosas es verdad que hasta el punto de haber al Colcón no pero sí estaba un poquito asustado pero hasta el punto de al Colcón no bueno oye que hemos hablado del equipo del encuentro contra marín pero vamos a hablar de ti porque el año pasado te saliste en segunda veintitantos goles yo no sé o sea una cosa es meter muchos goles en segunda pero yo no sé si este año te esperabas que te fuera también si tú internamente no te digo la típica apuesta pero te esperabas que te fueras a ir a eso a trece goles de momento y pues acabar en quince veinte no lo sé ¿qué esperabas tú de este año así en ese apartado? la verdad que no esperaba tantos goles nada para nada de hecho no esperaba ni ni jugar la mitad de lo que estoy jugando no por nada sino porque es una categoría que nunca he jugado y no me esperaba tener tantos minutos y jugar como estoy jugando la verdad no sé no me esperaba tantos goles ni en bromas yo esperaba ya le vas cogiendo el gustillo a esto ¿no? y ya el cuerpo te pide más pero en un principio yo decía bueno yo tendré mis minutillos porque yo que sé hayan estado en primera antes saben de qué va la cosa yo no había pisado primera todavía entonces digo bueno yo tendré mis minutillos jugaré claramente pero no pensaba ni jugar tanto ni marcar tantos goles no esto tiene confianza en mí y yo eso se agradece mucho porque te hace disfrutar más y aprender mucho más cuando un entrenador tiene confianza en ti a raíz de lo que ha preguntado Dani perdón a raíz de lo que ha preguntado Dani como fue a nivel personal como fue ese cambio de vale segunda bien pero como viste el cambio en primer partido por ejemplo en primera como viste esa pretemporada esos primeros entrenamientos es que me ha preguntado por el primer partido que el primer partido nos metieron siete sí bueno pero no pero a ver no no pero por sensaciones vale o sea a ver a ver espera la sensación es que es verdad que cambiamos de preparado físico y la pretemporada estuvo para mí estuvo bien no ni tanto ni tampoco normal yo nada a lo mejor el primer día pero no sé si será mi físico que será pero que no acabo muerta por mucho que entonces no me cuesta luego en el primer en el primer partido sí es verdad que cuando empezamos íbamos con sensaciones de que oye el primer partido de alcantarilla yo que sé se puede se puede ganar pero nos metimos un chasco que que nos quedamos aquí sentados pero bueno de eso se aprende ahora hemos empatado 3-3 o sea aquí sí yo ya que hemos estado hablando de de tu faceta goleadora ¿cuántos goles nos ahora que estamos aquí a petit comité? y no es una cifra como le gusta a Fran lo de los números de goles ¿cuántos crees que voy a matar? dicho sí ¿cuántos tú? ¿cuántos crees tú que vas a meter? pues yo que sé por lo menos uno por partido ¿no? por lo menos no, no, no 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 uno por partido está bien a ver si me tomas mejor pero bien, bien con uno por partido me conformo vale está mal y que sea de la victoria como cifra a final de temporada no está nada mal hombre si es de la victoria mejor ni siquiera al mismo partido y ya está y buscar resultados cortos para que ese gol luzca claro a ver si lo hubiéramos sabido antes Dani había que haber apostado a máxima goleadora también pena no haberlo sabido la semana pasada a ver si voy de 3 en 3 como esta semana no lo tienes fácil mejor desde luego oye ya llevaba en Marcon también lo hice sí pero eso es muy complicado bueno dime no, te iba te iba a preguntar eh así para cerrar supongo que lógicamente para vosotras el objetivo eh es la permanencia pero de cara a intentar crecer eh para próximas temporadas eh ¿dónde ves el techo de este Torcal? a nivel de proyecto a nivel de de plantilla ¿dónde crees que puede estar el techo del equipo? nosotros traemos un lema que dice que nunca tenemos nunca tenemos techo y básicamente es eso que pues porque no seas campeona de liga pero eso queda mucho tiempo todavía pero mira ese sería para mí ganar una liga en primera división sería 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 un pelotazo si vosotras queréis campeona de liga sería un pelotazo a ver que es complicado en esta temporada claramente no claramente no claro por eso preguntaba a nivel de proyecto Fran porque lógicamente a corto plazo es complicado vale y si no a ver a corto plazo es complicado claramente ahora mismo no defender pero quién sabe yo que sé a lo mejor el año que viene o yo que sé entrar por lo menos en la copa en la copa de las reyes que llevamos llevamos dos dos años que nos quedamos a las puertas básicamente por así decirlo en la fase final de la copa si el año pasado no nos quedamos también en el malo en el mismo sitio que este año si es que además este año este año fue un poco cruel la verdad hacía el poco la verdad pero bueno bueno pues no te robamos más tiempo ya te hemos dicho que queríamos que fuera una entrevista cortita y al pie así que simplemente darte las gracias por haber estado con nosotros esta semana desearte todo lo mejor de cara al futuro y a ver si esa apuesta de un gol mínimo por partido se cumple a ver ojalá como lo cumpla me tenéis que llamar otra vez como que eso está hecho vamos a la deuda gracias 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 gracias